Bueno, vamos a hablar de algo quizás no tan bonito, ¿verdad? De ese asunto que hemos conocido hoy y que ha conmocionado al deporte español, el mundo del deporte, el comunicado en el que 15 nadadoras denuncian el presunto trato vejatorio y dictatorial, dicen al que les sometía la que durante 15 años y hasta el pasado 6 de septiembre ha sido seleccionadora del equipo español de Sincronizada, la catalana Ana Tarrés. 15 años de éxitos incontestables para nuestro deporte, pero que ahora de confirmarse estas duras acusaciones podrían verse un poquito empañadas. De todas formas, de momento solo tenemos la versión de las nadadoras. Hemos escuchado a Ana Tarrés, que sería también interesante que ella saliera al paso de estas acusaciones y se defendiera de alguna manera. Yo creo que no solo sería interesante, sino que si yo estuviera en la piel de la señora Tarrés, lo haría inmediatamente. Este es un caso un poco especial, es decir, hagamos un poco de historia. Ana Tarrés, capitaneando como entrenadora este equipo tan importante que tantos buenos momentos ha regalado al deporte español, ha conseguido 55 mida a ellas. Ella estaba trabajando en el centro de la torrenta de San Cugat, es decir, entiendo que cuando la señora Tarrés estaba entrenando a estas señoritas, a estas chicas, a estas niñas, no estaba sola. Por lo tanto, si presumiblemente, porque hemos de tener en cuenta que en este país existe la presunción de inocencia, la señora Tarrés ha tenido esta actuación tan vejatoria, tan irresponsable, tan maligna y tan absolutamente destructiva. Entiendo que allí había gente, había su segundo entrenador y, por supuesto, y con esto de a cabo, estas niñas que tenían 14 años cuando llegaban a casa debían llegar tocadas después de que la señora Tarrés se dijera gordas y muchísimas otras cosas que no son un insulto, pero que podrían ser absolutamente vejatorias. Vamos a detallar ahora en un momento esas acusaciones, esas frases textuales que se han publicado en la carta. Ángela, ¿qué te parece? Sí, son terribles. Es como si lo que dicen estas chicas, que ya hay que recordar que no son con las que está trabajando ahora, sino que ya son ex nadadoras. O sea, que por eso hablan. Las niñas que están con ella ahora mismo no han dicho nada. Pero si lo que dicen es cierto, es verdad que es un tratamiento vejatorio, es un tratamiento humillante. Es la humillación como disciplina para conseguir objetivos en el deporte. Pero lo malo de todo esto, a mí me parece terrible que se trate de sacar rendimiento a base de la humillación, pero lo que hace sospechar es que es bastante habitual, que puede ser bastante habitual en el deporte o en algunas disciplinas que requieren de eso, de mucho trabajo y mucha disciplina. Pero han, perdona, si me disculpas, han encabezado esta carta con una cita de Publio Terencio que dice, cuando se puede evitar un mal, es necedad aceptarlo y encierra una gran sabiduría. Es verdad que quizás se pueda conseguir estos objetivos sin la humillación consiguiente que... Claro. Pero fíjate con este. Enseguida entramos en la tertulia. Muchas gracias a las dos. Antes vamos a detallar esas acusaciones que se publican, el contenido de ese comunicado firmado, recordemos, por 15 nadadoras y que no deja en muy buen lugar a Ana Tarrés. Parece que supuestamente se extralimitó y bastante con sus nadadoras. En su carta describen experiencias que, según cuentan ellas, vivieron con la seleccionadora durante su carrera profesional. Relatan situaciones como esta. Ana, ¿puedo salir del agua un segundo a vomitar? Tengo muchas náuseas. No, trágate lo que aún te queda una hora y media para terminar. Si no fuera, te vas a tu casa y no vuelvas. Este es el testimonio de Ana Violán, nadadora de la selección hasta 1997. Pero en la carta aparecen otros testimonios que narran otras sirenas entre 1997 y 2010. Habrás quedado bien en figuras, pero con lo gorda que estás, no puedes desfigurar al equipo. Cuenta otra nadadora ya retirada que prefiere mantenerse en el anonimato. En su escrito definen a Ana como una mujer que ejerce de dictadora en su pequeño imperio. Aseguran que hace años intentaron hablar de estas malas prácticas de la entrenadora y que nadie las escuchó. Las ex nadadoras no cuestionan el trabajo de la entrenadora, avalado por 55 medallas, pero creen que no está justificado conseguir el podio a cualquier precio. La denuncia se hace pública después de las Olimpiadas de Londres y del anuncio de la Federación de no renovar a Tarres en el puesto por razones técnicas y por políticas deportivas. Bueno, pues una vez más esa eterna pregunta de si el fin justifica los medios. Hombre, yo creo que no, yo creo que no, pero ya puestos a hacer que la especialidad de Ángela y de servidora es siempre, bueno, ir a contracorriente como los salmones que nadan no a favor del agua, sino todo lo contrario. Bueno, pues podemos poner otros ejemplos, ¿no? El entrenador de waterpolo, el que era el máximo representante, el encargado de la selección de waterpolo en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 92, era una persona que tenía unos métodos de trabajo y de entrenamiento durísimos. Hace muy poco, en TV3, vi un reportaje que me quedé sorprendidísima, sobre cómo esa persona llevaba a los deportistas de élite al máximo para poder conseguir rendimiento. Cómo los conseguía y cómo efectivamente en los Juegos Olímpicos de Barcelona la selección de waterpolo española tuvo una intervención brillante, nadie dijo nada, es decir, esta señora ha conseguido 55 medallas. Entonces yo me pregunto lo que decía antes, ¿no? Los padres y las niñas no veían que estas niñas llegaban, bueno, pues tocadas a casa. En ese caso, no estoy responsabilizando a los padres, por supuesto, pero el fin sí que justifica los medios. Y sobre todo a mí me da la sensación que Ana Tarrés podía tener una metodología durísima, pero al fin y al cabo, como ganó 55 medallas, yo creo que miraban hacia otro lado. La frase aquella de Martin Luther King, no me preocupa la maldad de los malos, sino que me preocupa el silencio de los buenos. Y hasta dónde puede llegar, ¿no? Ese límite entre la dureza y ya la crueldad, quizás. Sí, vamos a ver, yo a mí me gustaría dejar claro que yo no estoy juzgando a nadie, desde luego no creo que la estemos juzgando. Estamos hablando a través de una carta que es un testimonio de niñas que han estado con ella. Pero es cierto que lo que cuentan es estremecedor, sobre todo por un detalle, y es que son niñas. Quiero decir, no son hombres, adultos, como puede manejar, por ejemplo, un entrenador de fútbol o un entrenador de water polo. Gente que es joven, pero que son hombres y que son adultos. Las niñas son frágiles y con 14 años son todavía más frágiles. Entonces, como decía aquel viejo proverbio, las heridas que causa una bala se curan, pero las que causa una lengua no cicatrizan nunca. Entonces, a mí realmente me inquieta, como imagino que a cualquier persona que tenga sensibilidad, que estas cosas hayan podido ocurrir y que efectivamente no se hayan cuestionado antes porque el resultado era óptimo. Bueno, la pregunta es, ¿se puede conseguir ese mismo resultado sin estos métodos? Debería conseguirse y sobre todo a mí lo que me preocupa es por qué ahora. Es decir, hay un punto de... Pues porque ya no es la entregadora. Claro, pero hay un punto de una manera de ser española que a mí me preocupa y que no me gusta nada, que es aquella de tirar la piedra pero escondo la mano. Es decir, a mí me parecería mucho más honesto que esta carta se hubiera publicado cuando la señora Tarrés todavía tenía la responsabilidad. Es decir, ¿por qué el presidente la cesa de su cargo? No había ninguna razón deportiva. Motivos deportivos, alega. Claro, no había ninguna razón deportiva. 55 medallas, un éxito absoluto. Gemma Mengual y todo el equipo que han sido personas y deportistas que han llevado el deporte español a lo más alto, ¿no? Es decir, ¿por qué no antes? Vamos a escuchar, si os parece, a dos de esas chicas que mencionaba Ángela, dos de esas nadadoras que han hablado hoy para los programas de Televisión Española para la mañana y para la primera edición del Telediario son Laura López e Icia Araspe. Acabas creyendo que eres tú la que no aguantas y al final te das cuenta y dices, bueno, soy yo, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, joder, pues a lo mejor no soy yo, a lo mejor es que pasa algo. Me dijo que no podía ir a recoger esa medalla. ¿Qué medalla era, Laura? La del mérito deportivo. ¿Y por qué le dijo a Ana Tarrés que no podía recogerla usted? No lo sé. ¿Quién fue a recogerla? No, fui yo, fui yo al final, pero ya decidí ahí abandonar la selección. ¿Por qué? Por eso, porque ya llevaba tiempo pasándolo mal y decidí marcharme. Pasarlo mal, ¿no? Claro. Por un mérito que es la gloria deportiva. Sí, sí, pero además es un método de selección que hemos de decir que es cruelmente eficaz, porque si es cierto que el trato era así, es verdad que abandonaban las que no podían soportarlo, las que tenían un equilibrio más frágil y las que ponían por encima su dignidad casi, antes que la consecución de un objetivo. Entonces, como método, desde luego, sus resultados la avalan. Yo insisto, yo no trato de juzgar a esta señora, no sé si esto es un juicio público, no me gustaría que se... somos muy dados a hacer juicios, pero claro, las cosas que cuentan las niñas conmueven. Y no todos los juicios han sido en contra de Anatarres, de hecho, hoy también ha hablado, pues quizás la nadadora más laureada del panorama de la sincronizada en nuestro país, que es Gemma Mengual, esta mañana en la presentación del nuevo equipo nacional de natación sincronizada, y también hemos escuchado al presidente de la federación. Yo no puedo hablar de la experiencia de los demás, yo solo puedo hablar de la mía. La mía ha sido una experiencia buena, he tenido una buena relación profesional y personal con Ana, y todos estos temas a mí no vienen con mi historia. E internamente, y evidentemente escuchando en primer lugar a las personas, veremos si eso se constata o no se constata, pero va a ser, en todo caso, una cuestión interna de la federación. Los valores deportivos están por encima de todo. Uno siempre quiere dormir con la conciencia tranquila.